Porque la misma palabra iglesia, en su original griego, significa asamblea, significa reunión. Iglesia sería entonces el momento en que el pueblo de Dios se reúne en asamblea. Esto que estamos haciendo aquí es iglesia, porque estamos pueblo de Dios, somos miembros del pueblo de Dios y estamos reunidos en asamblea para reflexionar. O sea, iglesia es más bien, esto que estamos haciendo aquí, la iglesia se hace cuando se reúnen los miembros del pueblo de Dios en asamblea, porque ahí los de dos o tres están reunidos en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy yo, en mi nombre de Dios. Y si no está Jesús, no hay iglesia, Él es la cabeza, nosotros somos el pueblo. Sólo cuando está Él, hay iglesias. Y Él está cuando estamos reunidos. Entonces, esto es lo importante. El templo es importante también porque necesitamos lugares donde reunimos. Esta sala es importante para nosotros en este momento, pero lo que importa somos nosotras, no la sala. La sala es una ayuda, necesaria. Lo mismo pasa con la iglesia. Y esta comunidad, pueblo de Dios, puede ser el conjunto de todos los cristianos. Sería entonces en ese caso la que llamamos la iglesia universal. O pueden ser algunos. Y eso lo llamamos la iglesia local. En rigor, la iglesia local es un conjunto de algunos miembros del pueblo de Dios, algunos cristianos, seguidores de Cristo, con un obispo, en torno a un obispo. Por eso podemos decir que la iglesia de Valdivia es una iglesia de Valdivia es una iglesia local. Podemos decir también que la iglesia chilena es una iglesia local, en torno a un grupo de obispos. La iglesia latinoamericana es una iglesia local, hecha de las iglesias locales de los distintos países de América Latina. Cuando se habla de la iglesia, normalmente se está pensando en la iglesia universal. Si se está pensando en una iglesia local, hay que ponerle el apellido. La iglesia chilena, la iglesia de la Valdivia, la iglesia de Valparaíso, la de Santiago, cualquiera que sea. Pero la iglesia normalmente es la iglesia universal. Y lo que ocurre es que esa iglesia universal existe en cada iglesia local. La iglesia se hace presente en cada iglesia local. No es como la suma, no hay iglesia hecha, no esté toda la suma. No. Hay iglesia donde hay una iglesia local. Ahí está la iglesia. Ahí le han hecho un arreglo al canon de la celebración de la misa. Muy hermoso. Porque dice, acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, el domingo, aquí. Ese grupo que está ahí celebrando la juventud es la iglesia. La iglesia se va haciendo presente. La iglesia, así como en el aire, se va haciendo presente en cada comunidad que está reunida en torno a Jesús. Concilio. El concilio es una reunión de los obispos, sin entrar en el de los obispos, que se va a hacer distinciones canónicas. Hay concilios particulares, locales y concilios universales. Cuando uno habla de el concilio, está pensando en el concilio universal, que es la reunión de los obispos de la iglesia universal. En el caso del concilio Vaticano II, que fue del 62 al 65, así que en diciembre del 65, así que en diciembre se cumplen los 50 años del término. En el caso del concilio Vaticano II, había en la iglesia de todo el mundo poco más de 2.000 obispos. Y ahí estaban reunidos en el Vaticano. Actualmente son poco más de 4.000 obispos de la iglesia. Así que hoy día, hacer un concilio universal sería el doble más difícil, más caro, más complejo, que cuando se hizo el Vaticano II. Porque habría que manejar 4.000 personas. Ustedes ven lo difícil que es manejar 120. Así que multiplique por 3.000. Habría que multiplicar 85 veces la dificultad a un concilio hoy día. ¿Para qué se reúne un concilio? Para orientar la marcha de la iglesia, en todos los lugares donde la iglesia está. ¿Por qué se llama concilio Vaticano II? Porque el concilio universal anterior, que fue de 1869-1860, también fue celebrado en el Vaticano, y ese fue el primer concilio del Vaticano. Este segundo del Vaticano es el concilio número 21 en la historia de la iglesia. Y tiene una particularidad notabilísima, porque es el primer concilio universal de la iglesia que no se reúne contra una herejía. Los 20 anteriores se reunieron contra una determinada herejía. Es decir, para aclarar un punto de doctrina que estaba puesto en cuestión por esa corriente herejía. Este no, no había ninguna herejía. Este concilio fue reunido para, no contra, para, lo que decía el Vaticano XXIII, que lo convocó, para ayornar la iglesia. Es decir, para ponerla a un día, para que la iglesia dejara de estar como a destiempo con respecto al mundo, y se pusiera a la altura del mundo que nos tocaba vivir, que es el mundo moderno. Uno dice, mundo moderno, y quién sabe qué se imagina. Yo diría que el mundo moderno tiene dos características fundamentales. Empezó a desarrollar la razón, y por eso tenemos la ciencia y la técnica que nos siguen transformando la vida de cada instante, y puso el acento en el sujeto, en la persona individual. Y por eso subrayó la libertad. Y la iglesia no sabía mucho qué hacer con la ciencia, que le cambiaba el panorama completamente, y no sabía mucho que hacer con la libertad porque estaba acostumbrada al autoritarismo. Estaba, a lo mejor todavía está, estamos acostumbrados al autoritarismo. Entonces la libertad individual y el uso libre de la razón científica nos descolocaron completamente. Y por eso el concilio fue muy necesario para poner a la iglesia a la altura del mundo, para que le pudiéramos hablar a la gente de hoy, para que pudiéramos comunicarles a la gente de hoy el Evangelio. El Papa Francisco, ustedes saben que fue el directivo comispo de Roma, o sea, Papa, en marzo del año 13, llevamos a los pozaques. Él escribe, es decir, le pone su firma y le pone, le hace algunos añadirnos a una encíclica que ya estaba lista prácticamente para ser publicada por el Papa Benedicto, la encíclica Número Fide, Luz de la Fe. Pero en noviembre del año 13, hace ya poquito más de un año, publica su primer escrito personal propio, entero escrito por él, que es una exhortación apostólica llamada Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio. Exhortación apostólica, la mayoría de la gente lo dice simplemente encíclica. Son estas dinuncias de las que entienden los entendidos. En los últimos siglos se ha producido una cierta clasificación de los escritos del Papa, y los Papas escriben de acuerdo a esa clasificación. Cuando el Papa quiere decir algo con toda su autoridad de Papa, escribe una encíclica. Cuando la autoridad es un poquito menor, escribe una exhortación apostólica. Si la autoridad es todavía un poquito menor, escribe una carta apostólica dirigida a una persona. Y así, son como siete grados de los escritos del Papa en que él compromete su autoridad de Papa de más a menos. O sea, la exhortación apostólica es el segundo. Compromete su autoridad mucho, pero no tanto como en una encíclica. Y esta exhortación apostólica, la única que ha escrito él hasta ahora, tiene dos motivos principales. Uno, que es recoger los trabajos del sínodo de obispos en Roma del 2012, sobre la evangelización hoy. Eso también es una institución nueva, creada por el Papa Pablo VI después del Consigno. Él creó esta institución del sínodo de obispos en Roma, ahora que existen delegados de las conferencias episcopales del mundo entero. Se les plantea un tema y ellos dan sus opiniones y entregan sus opiniones al Papa y el Papa después saca algún escrito. A propósito de los trabajos del vecinos del vecino del obispo, así que un poco más de 200 obispos. Ahora estamos en un proceso respecto del sistema de la familia. Se hizo una especie de sínodo extraordinario para preparar en octubre del año pasado y en octubre de este año está el sínodo propiamente tal sobre la familia. que de nuevo aquí este Papa Francisco, que es bastante innovador, lo hizo de una manera nueva. Mandó a la iglesia entera, y ahí claro dependían los obispos de los curas hasta hasta que el nivel de los fieles llegaba. 38 preguntas para preparar el sínodo. Quería saber lo que piensa la gente sobre los problemas de familia. Y sobre las respuestas que trajeron los episcopados al sínodo de octubre del año pasado, se hizo esa primera sesión del sínodo. El sínodo del 2012 fue sobre la evangelización. Le entregaron los resultados al Papa, el chanelio del Papa. Renunció al Papa Benedicto y siguió entonces con la pega Francisco. Y esta exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, responde a eso. Primero. Pero en segundo lugar, y yo creo que es mucho más importante, y donde se nota la mano azul del Papa Francisco, y él lo dice con todas sus letras, esta exhortación es su programa de gobierno. Es lo que él, como pontífice, quiere provocar en la iglesia entera hoy día. Es una exhortación súper importante porque es la línea que orienta su labor como Papa. Vamos entonces, vamos entonces a tema. El Papa Francisco ha retomado la idea de la iglesia, la eclesiología, como decimos los teólogos, como último en otras palabras. Retoma la eclesiología, la idea de la iglesia que hay en el Concilio Vaticano. Yo podría tener un ayudante para volar en un hijo, ¿verdad? ¿Pero no? Sí. Ahora, tú también. No. No. No.